Bueno, lo que te iba a decir, que por ejemplo, si lo que estás buscando por lo que veo por aquí parece ser que es un árbol o algo así, hay muchos PNG gratuitos de tipo árbol, o sea, tree, que puedes descargar y hasta los hay que se pueden dar la vuelta entera, o sea, que tiene una selección de 12 fotografías desde diferentes ángulos. Entonces, con estas imágenes, aquí se ve blanco pero el fondo es transparente, lo que se hace es en Blender, voy a borrar esto, añadimos un plano a la vista, vale, vamos al UV, abrimos la imagen, la he descargado ahí en donde, aquí, este de aquí, vale, y el letra N, el shader editor, trabajo yo mejor con el shader editor, material nuevo, o sea, a vez de hacerlo desde aquí, lo hago desde aquí siempre, si tienes el nodo Brangler, si tienes el nodo Brangler, si lo tienes activado con control más T, tienes los tres nodos puestos ya, y aquí solo tienes que poner el nombre de la textura de imagen, vamos aquí, ponemos textura y esto es lo que se ve, se ve demasiado brillante, especular, vale, esto de aquí, y si le falta el alfa, claro, el alfa va aquí, aquí, vale, ya tenemos nuestro árbol, ¿qué es lo que tenemos ahora en escena? en escena tenemos tres objetos, que serían la lámpara, la cámara y el plano, en total cuatro vértices, ¿y qué podemos hacer con esto? en vez de hacer el SIGMASD, hacemos ALMASD, que sería como un duplicado, linkado, ALMASD, ALMASD, todas las veces, ALMASD, vale, bueno, yo lo he hecho con el mismo árbol, pero habría que coger tres o cuatro modelos, ¿y qué es lo que tenemos ahora? ocho objetos en escena, seis árboles, la cámara y la lámpara, y luego tenemos en cantidad cuatro vértices, o sea, todos estos planos, al estar en vez de como duplicados, estar linkados, nos da que la cantidad de vértices es sólo de cuatro vértices, o sea, tienes una escena con un montón de árboles, y no sé qué le pasa a mi ratón, cuando no me falla una cosa, me falla la otra, ahora, ¿eh? que tienes en la escena un montón de objetos, y sólo estás utilizando cuatro vértices, aparte del linkado de objetos, se pueden también linkar desde otro archivo, pero bueno, esto ya sería otra historia, el linkado, por ejemplo, desde otro objeto, pero esto, la primera carga sí que te lo carga, me parece, pero bueno, también es una forma de trabajar para no tener muy recargado esto, entonces aquí resulta que tenemos sólo cuatro vértices y tenemos todos los árboles que queramos, al más de, que ya está, no me funciona aquí, tengo algo más que no sé qué es, bueno, más o menos se entiende, ¿no? o sea, puedes conseguir tú una escena con sólo cuatro vértices y que tienes todo lleno de árboles, que es la forma normal de trabajar, a no ser que sea uno que tenga que tener mucho detalle y que dijésemos que hagas una animación alrededor del objeto, entonces sí, pero si tienes que tener árboles de fondo, pues puedes poner estos, de momento nada más.